Las elecciones de Estados Unidos son en seis meses y en estos momentos los dos representantes de las cámaras estarían buscando apoyos en todos lados, entre ellos en las criptomonedas. Ahora mismo Donald Trump tenía en esta última semana diferentes mítines en los que hablaba muy claro de apoyar a las criptomonedas. Palabras contundentes como las que vamos a ver ahora mismo por pantalla. Como habéis escuchado por pantalla, Donald Trump tiene una posición muy clara. Número uno, como no, dentro de la política atacando al contrario diciendo que no tiene absolutamente ni idea y que él, si llega al poder, acabaría con las hostilidades contra las criptomonedas. Entre ellas, una de las medidas que querría tomar que ya habría avisado con meses a la antelación es sacar a Gary Gensler como regulador de las criptomonedas debido a que lo que habría hecho le parece bastante horrible y que va a poner a alguien que de verdad las regule de una manera favorable para ellas y que se puedan llegar a incorporar en el mercado. También obviamente hemos tenido diferentes palabras como las que se pueden llegar a ver por pantalla de que Trump le han hablado de, oye, la moneda Trump, que se llama Boden, también como un NFT, él ha dicho que le parece mucho dinero y que no invertiría en ella. También tenemos obviamente memes sobre Trump en esta campaña, al igual que los memes que estamos teniendo sobre los diferentes países de cripto. Las elecciones de Estados Unidos van a ser un hito importante para las criptomonedas porque tenemos a Biden, por un lado, que no estaría ayudándolas mucho, teniendo como regulador a Gary Gensler e intentando atacarlas de vez en cuando, y por el otro lado tenemos a Trump que ya estaría avisando de esas nuevas regulaciones y de que intentaría acabar al menos con las hostilidades para ellas, ganándose en este caso el favor del mercado. Pero como todos sabemos, estos son promesas que se hacen preelecciones, teniendo en cuenta que quedan solamente seis meses para que esto ocurra. Obviamente, a toda la gente que lleva cripto le interesa que salga nuestro compañero Trump para que las criptomonedas tengan algo mejor de trayectoria. El día de hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con Bitcoin en estos momentos porque, desde luego, va a haber mucho movimiento antes de que lleguen esas elecciones estadounidenses. Por ahora, Bitcoin, que es lo que está haciendo, ha terminado sus tres días de retrocesos con un intento de salir del peligro. Para que nos hagamos una idea, la última vez que tenemos vídeo teníamos este mensajito de peligro en el cual, si nosotros perdíamos en un gráfico diario cerrando una vela diaria por debajo de esta zona, nos poníamos en un peligro en el cual todo este análisis que estaríamos manejando por el canal, en el cual todo esto es una acumulación que habría hecho una desviación y que ahora nos tocaría ir hacia la parte alta, si perdiésemos esta zona, todo esto se desbarataría y tendríamos que pensar en posiciones más bajistas. El precio de Bitcoin justo llega al rescate en el momento oportuno. Si os dais cuenta, rebotó en exactamente la zona de mínimos, esta línea blanca cogería toda esta zona de mínimos que al final acabaría rebotando y saliendo del peligro. Todavía es muy pronto para pensar que hemos salido de esta zona importante, pero veamos algunos datos que nos interesan. Recordad que si os está gustando el contenido me dejéis un pedazo de like. Siento dejarlo esta semana un poquito con el culo al aire, no subiendo tantos vídeos como estamos acostumbrados, pero como podéis notar ahora mismo, garganta no tengo nada. Poco a poco voy a recuperarlo, a ver si con este fin de semana la recupero. Esperamos del todo porque se me tiene que estar notando una voz por pantalla. La verdad, bastante horrible y sobre todo a mí ya me hace un poquito de daño tener que forzarla para los vídeos. Entonces con ello, a ver si para lunes ya estamos recuperados y volvemos a la normalidad. Pero ahora sí que sí, vamos a hablar de Bitcoin. Voy a hacer el vídeo lo más corto posible intentando condensar toda la información. Con ello, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un gráfico en el que nos muestra la rentabilidad de Bitcoin durante las últimas semanas cambiándolo por días. ¿Qué quiere decir? Durante las últimas semanas hemos tenido un sábado y un domingo paradito con un lunes que de normal, de promedio, no ha tenido nada de actividad. Pero que sí ha marcado una actividad importante que el martes y el miércoles de todas las anteriores semanas han sido muy negativos. Con un jueves realmente positivo. ¿Qué es lo que pasa? El promedio de las últimas semanas nos estaría dejando con un viernes totalmente alcista, revertiendo todas las bajadas que habíamos tenido. Con un promedio de un 6% de subidas. Obviamente este gráfico está un poco sesgado porque el margen que nos coge son solamente dos semanas y como comprenderéis, pues bueno, puede estar un poquito sesgado en este aspecto. Pero sí que es verdad que lo que hemos tenido durante todas las anteriores semanas es algo muy claro. Empezamos la semana parados para a mitad de semana caer y después de caer a mitad de semana subir antes del fin de semana y crear ese FOMO para la semana siguiente. En estos momentos que nos encontramos que el jueves habría cumplido su función y habría revertido una parte del movimiento del lunes, del martes y del miércoles y ahora solamente faltaría el viernes, el que habría sido el más alcista de las últimas semanas. ¿Cuál es la cosa? Para cuando se está haciendo este vídeo, el mercado americano todavía no ha abierto. Con la apertura del mercado americano vemos si acabará retrocediéndolo totalmente. En estos momentos nos alejamos de la zona de peligro y seguimos todavía pensando en que la acumulación y una subida a la zona de máximos es posible. Ahora, ¿cuál sería la confirmación definitiva? Decir, ya está, a partir de aquí ya no hay fallo, ya que se nos vuelva en contra es muy, muy complicado. Pues señores, la confirmación definitiva sería que en uno de estos movimientos superemos con creces la zona media. Si nosotros hacemos un retroceso a la misma propia zona media no habría ningún problema, pero lo que necesitamos principalmente es que esta zona que estaríamos viendo de área de valor principal, de la zona de los 67.000 dólares, que como podéis ver por pantalla, la última vez que la atacábamos retrocedíamos fuertemente en ella, sea rota. Necesitamos romper los 67.000 dólares. Y si eso pasase, señores, tener en cuenta que los máximos, la zona de máximos, solamente sería cuestión de tiempo. Eso es lo que necesitamos. ¿Cuáles son las invalidaciones? Ya lo sabemos. Tenemos que tener nuestro análisis muy claro, con nuestras invalidaciones y nuestras confirmaciones. Ahora mismo las confirmaciones ya han pasado con este movimiento nube. Ahora tenemos las invalidaciones del movimiento, que sería cerrar una vela diaria por debajo de esta cajita roja que tenemos. Cerrar por debajo de los 59.000, 60.000 dólares una vela diaria, porque entender que puede llegar a haber mechas sería horrible para el precio. ¿Qué es lo que tenemos para el día de hoy? Pues veamos qué ha pasado con este último rebote. Si nos vamos al mapa de calor y nos vamos a los yeltas, vemos algo bastante interesante, señores. Número 1. En la zona de la parte alta están intentando poner barreras por esta parte alta. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado? Y mirad, y este dato es un poquito alarmante, cada vez que estamos bajando no tenemos barreras por la parte baja. Toda la zona de entre los 61.000 y los 57.000 dólares hasta la zona de mínimos no tendría ninguna orden que parase el precio de supuestas caídas. Eso es un problema, porque podría caer todo de golpe. Necesitamos que haya diferentes barreras como las que tenemos por la parte alta. Ahora, en estos momentos, el precio está rebotando y simplemente hay una pequeñita barrera en la zona de los 65.000 dólares. Nada alarmante. Que sí es lo que tenemos. Mirad, señores, en los diferentes tipos de órdenes, quién habría comprado y quién no habría comprado este último movimiento de rebote. Tenemos retails de 100 a 1.000, tenemos otros retails de 1.000 a 10.000 órdenes que mirad dónde se han quedado totalmente aquí abajo. Este movimiento no lo han comprado. ¿Y quiénes son los que han propulsado este movimiento desde la parte del spot? Las órdenes más grandes. Tenemos desde los tiburones rojos, como me gusta llevarlos a mí, y las ballenas más importantes, que serían de 100.000 a 1.000.000 dólares. Línea roja, línea morada, como las más importantes, que en el momento que tocábamos la zona de los mínimos, se lanzaban a comprar mucho, mucho más fuerte que lo que estarían comprando los compañeros de los retails o las órdenes más pequeñitas. Esperemos que al final siguen continuando estas compras para avanzar diferentes niveles. Lo que necesitamos es una muy fuerte ruptura de esta zona de los 67.000 dólares, que por ahora y todavía no se ha completado. ¿Cuál es el dato alarmante del día de hoy? En esta última subida, estamos teniendo un aumento de open interest interesante. Veamos por pantalla como en las últimas horas hemos tenido este aumento de open interest bastante significativo. Observar lo que pasaba la última vez que ocurría esto. Un open interest gigantesco se dispara cuando el precio está subiendo y rápidamente se consume todo. Esto fue simplemente una trampa alcista. Intentaban liquidar a la mayor cantidad de largos y de cortos. Un movimiento propiciado por los futuros. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahora? Esperemos que no lo mismo. Tenemos el precio que sube y observar como cuando sube, liquidan. Cuando sube, liquidan. Todo el mundo en esta subida estaba puesto en corto. Un movimiento de futuros que sacaba a la gente que habría hecho cortos durante los últimos días. Durante ese lunes, martes, miércoles, que lo único que hacían era ver el precio bajar. Aquí liquidan cortos. ¿Por qué? Porque el precio sube y el open interest baja. ¿Y qué es lo que tenemos por el otro lado? Y aquí está lo extraño de todo esto. Que el open interest empieza a crecer fuertemente cuando estamos lateralizando. Ahora mismo saber quiénes son los que están provocando este open interest es complicado. Porque como estáis viendo, se habría creado el open interest cuando estamos totalmente parados en el precio. ¿Pero qué es lo que ha pasado las últimas veces que hemos tenido esta creciente open interest? Pues que lo que hacen es liquidar a todo el mundo. Tener en cuenta que en el momento que abra la bolsa y sobre todo antes de finalizar el viernes, vamos a tener movimientos. Vamos a tener movimientos porque como estamos viendo, el open interest nos está dejando claro que los futuros van a tener una gran importancia en el precio. Y por el otro lado, hemos visto hace un segundo como en el spot solamente están comprando ballenas. Podemos llamarlo tiburones, como queráis. Ahora mismo queda revertir lo que se estaría viendo de todo el movimiento. Y también tenemos que los viernes últimamente han estado bastante alcistas. Con esto comentado, mucho cuidado en los fines de semana, señores. Estamos a día viernes. No tendremos vídeo hasta el domingo o lunes, dependiendo de cómo esté la garganta. Y recordad que los movimientos que vemos el sábado y el domingo son falsos. Siempre, en los futuros, hemos rellenado todos los gaps. Podemos ver como observando por pantalla los gaps que se han visto dentro de la CME, todos, en todo momento, da igual cuál encontremos, si nos ponemos en gráfico horario, vamos a ver más, han sido rellenados. Mucho cuidado con eso. Que si en el sábado y el domingo bajamos muchísimo, es trampa. Y si subimos muchísimo, también va a acabar siendo una trampa. Lo que necesitamos es que el día viernes acabe cerrando de una manera espectacular. Por ahora, la siguiente resistencia que tenemos nos la encontramos en la zona de los 67.500 como zona máxima y, obviamente, las diferentes barreras que se habrían visto en los 65.000. Estas dos zonas, que las dos serían zonas de máximos, 65.500, y la zona de máximos de 67.200, van a ser nuestras próximas resistencias en el precio. Veremos cómo se acaba comportando Bitcoin. Y, como siempre, nos vemos en la próxima. Perdónar que sea vídeo tan corto y no haber hecho vídeo los anteriores días, pero estamos un poquito fastidiados. Nos vemos el día domingo o lunes, dependiendo de lo que habría pasado en el mercado. Hasta la próxima. ¡Gracias!